y y abuelo ya vine y traigo dinero que voy a trabajar no te aguanta Es que ahí encontré un trabajo de ir a sembrar unas rosas. ¿Y cómo es eso que no va ni sucia ni nada de la ropa? Es que me prestaron ropa y trabajé. De sembrar unas rosas le digo pues. Ay, de jardinería. Sí. ¿Para sembrar troncos fuiste entonces? De rosas esos, güey. Y como usted quería que fuera a trabajar y que le trajera dinero ahora. Está cayendo mal eso porque venís todas las rosas. Todas llenas picas son ahí pues. Mirave. Porque le ayudé a una señora que le fue a limpiar una bodega. Vaya, pues vaya. Pero usted que como dinero quería. Pero usted el dinero quería. A que fuera a trabajar y ahora que no te... ¿Cuál te cedieron? 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 Ahí los tiene. ¿Qué? Hoy está feliz. ¿Cómo que quiero trabajar? ¿Cómo que quiero trabajar? Hoy está feliz. ¿Por qué voy a trabajar? Bueno, güey. usted quería el dinero y ahí lo tiene 40 dólares que tiene pues usted quería que pueda trabar ahora porque se queda viendo el dinero pues lo que yo gano en dos semanas mira hija es que uno me dieron de sembrar una rosa como le estaba diciendo y la otra no una bodega fue de unos señores que han venido de los de allá del norte hasta feliz se ve va el dinero dinero querido papá sí que vengo que cansado yo vengo cansada yo vengo cansada yo por allá me caí yo y si me duele más que soy unas patas así que donde voy caminando me caigo porque le compraba y así las medicinas y a mí que me van a ver comprando no hombre papá solo fue un trabajo que voy a hacer por eso va que le gustó va y ahí está pensando mal imagínese más viejito no que el dinero es el suyo contento estaba vaya por eso porque usted quería el dinero bien dije yo y va a ser contento yo te hago licuados de huevo dios mío no me lo estoy tomando eso pues hay bella a ver cuándo a pay lo dejo yo voy a descansar ay ya están sucias estas flores buena buena no le digo pues ya la vine a dar de vuelta ay sí y qué hace pues aquí limpiando así las flores ah pues yo limpiando las flores y usted qué anda haciendo ahora de bueno por aquí paseando nomás mire peca ah bueno y cuesta de qué tal es cualquier día que le dijo mi papá bien bien así sospechoso preguntándome si que había hecho yo le dije que nada trabajo le dije yo de la de una rosa de una rosa le dije yo va a perder puntos conmigo y ya no le voy a seguir tanto de dinero no hombre cómo va a creer no hombre de que fue a sembrar una rosa le dije que voy a limpiar unas unas una bodega le ah me dijo y se me quedó viendo bien así bien vengo mucho de la creía ajá no de la creyó 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 para los otros y con la cizaña de él y ya después hasta bien contento porque me dijo que que si agarraba un mitaca a uno ah y qué le dijo usted no hombre le dijo yo como usted que está pidiendo dinero le dije yo ah la creyó de lo dio ah usted va con el sabor se queda nomás bien contento se quedó usted va con el saborcito nomás se queda el dinero no le importa a usted no hombre el dinero para qué ah sí es frecuente es que le gustó cómo le pareció que quedó con ganas o quiere que nos hagamos de vuelta qué dice usted pues sí me gustó nunca había tenido algo así tan especial en mi vida de hecho ajá pero que sí me gustó de hecho le gustó y qué no quisiera usted que volviera a repetir de vuelta ah pues al rato rato no hombre al rato qué tal ahora nos morimos ya y mañana quién sabe uno pone y dios uno pone y dios dispone ajá eso sí eh pues sí sí de qué piensa usted ah pues ay cuando usted diga ay cuando usted diga ay cuando usted diga no cuando usted diga porque usted es la que manda aquí no yo ah pues ahora si quiere en la tarde ay bella a qué hora entonces porque yo todavía creo que eres un mandadito ahora ajá y va a regresar a la tardecita ya a la tardecita vamos a ir por las 4 como a las 5 le parece ah está bueno a dónde a dónde ahí mismo sí ahí mismo ah está bueno cuídese diga bueno bueno y qué pasó mejor porque no mejor quedamos a las 6 de la tarde pero en otro lugar porque no me gusta y es ah pues sí está bien como las no conociste a otros lugares porque yo por allí no conozco casi y con papá no me dejan salir con quien está hablando si solo allí pasan a un monte yo más no ah pues ahí me llevo a diferentes lugares ya no porque ahí hasta hormigas había ay la hormiga fue de las locas pero no hay nada pero pican algunas hoy sí yo me voy va pues quedamos a la cena vaya pues yo la llevo en su lugar vaya